En el capítulo 2 de Jeremías, tenemos que el pueblo de Israel había experimentado un aivamiento muy grande bajo el rey Josías, que comenzó a reinar a la edad de 8 años. A los 16 años buscó a Dios y a los 20 limpió completamente de la idolatría a Israel. Pero cuando Josías muere, vemos nosotros que el pueblo regresa a su antigua manera de vivir. Y analicemos esto. Comienza en el capítulo 2 de Jeremías, diciéndolo Dios, lo que Dios nos dice a nosotros de muchas veces querer, sin que nos demos cuenta, abandonar o confiar más en nuestra propia carne y en nuestras propias fuerzas que en el poder que nos sustenta, que es su gracia y su misericordia. Le dice en el versículo 2, Dios al pueblo de Israel, anda y clama a Jerusalén y diles, me he acordado de ti, de la fidelidad que tenías del amor de tu esposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel Jehová, todos los que le devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Jehová. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Aquí en este momento Israel, sin que se dieran cuenta, vuelvo a insistir en este punto, esto pasa de una forma desapercibida por nosotros. Así como yo tenía, teníamos nosotros hace algún tiempo dos perros grandanes en la casa, un perro, un macho y una hembra, y pues siempre le compraba la bolsa de croquetas y toda la noche le iba a poner croquetas para que se las comieran. Sin que yo me he dado cuenta hasta el mes, me di cuenta que estaba bajando la cantidad de las croquetas y no era posible que mis perros se comieran tantas croquetas. Hasta que puse una trampa y alguien me sugirió, segurísimo, que en el jardín de tu casa tienes ratas. Entonces las ratas venían cada noche y agarraban cuatro, cinco, diez croquetas y poco a poco fueron disminuyendo la cantidad de comida que le puse a mis perros. Y yo pensé en ese momento que así es como trabaja Satanás. Satanás nos llega de repente y nos quita todo, sino Satanás nos comienza a debilitar, a minar nuestras fuerzas. Una mirada a una mujer de una forma, una película pornográfica de otra forma, un negocio ilícito de alguna forma, meterme en un negocio cuando yo soy pastor, dice la Biblia, el que milita en el cristianismo no hace negocios con la vida. El cristiano, me refiero a los pastores, a los líderes. Porque este estudio creo que es para principalmente a los líderes. No podemos desviarnos de que nuestra misión es orar, estar de rodillas y estar en la palabra de Dios de día y de noche. Cualquier otra actividad sin que nos demos cuenta, aunque parezca buena, tarde o temprano, escuchemos, tarde o temprano va a ser una de las causas de que comencemos a alejarnos de Dios, que nos comience a quitar el tiempo en otras cosas que no es nuestra misión, que es estar en la palabra y de rodillas y viene entonces el debilitamiento y el ataque intempestivo de Satanás en contra de nuestra vida. Así que este ejemplo que le pasó, ¿verdad a Israel en los tiempos de Jeremías? Es un ejemplo clarísimo de que es importante no descuidarnos, ni permitir que nada nos desvíe, ni estar jugando con el pecado, porque tarde o temprano vamos a ser atacados. En 1 Corintios 10, el Nuevo Testamento nos dice, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento fue para enseñarnos, para que tengamos lecciones que lo que pasó en el Antiguo Testamento no tengamos nosotros que repetirlas, caer en los pecados ni en los errores que cayeron los grandes hombres de Dios, sino que cuidemos nuestra vida espiritual como Dios lo usó en símbolos en el Antiguo Testamento. Veamos este ejemplo en Levítico 6, versículo 9, dice así, le dice Dios, mandaron y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. O sea, el holocausto era la ofrenda que se quemaba completamente del animal en el altar. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Ahora vemos nosotros el versículo 12 y 13 del mismo capítulo 6 de Levítico. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué nos habla esto? Que el Espíritu Santo encendió dentro de nosotros cuando vino a nuestra vida un fuego. Y este fuego que tenemos, fue lo que Pablo le quiso decir a Timoteo, había el fuego del don que hay en ti. Entonces, así como en el Antiguo Testamento no se podía apagar el fuego del holocausto, no podemos permitir nosotros tampoco que esta llama, que este fuego que Dios encendió lo podamos apagar con una vida de negligencia espiritual dos, tres veces a la semana que tú no leas la Biblia, que ya no tuviste el devocional con Dios, sin que te des cuenta, el fuego se comienza a debilitar, comienzas a perder fuerzas espirituales sin que nos demos cuenta. Tengo que insistir esto enfáticamente, pasa desapercibido y cuando ya queramos nosotros enfrentarnos a una tentación, ay hermano, ¿por qué caí en esto? ¿Por qué caí en aquello? ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber hablado esas palabras? Porque no te diste cuenta que ya tenías varios días, tal vez semanas o inclusive meses en que ya ese fuego dentro de ti está a punto de apagarse. Le dice Pablo a la iglesia de Éfeso en el Nuevo Testamento, no apagues el fuego que está dentro de ti, o sea, es como una vela que le vas poniendo algo que le va acercando y poco a poco la llama y la vela se tiene que apagar, pues así es el pecado, así es la vida de negligencia espiritual. Entonces tenemos que ver que este abandono por Dios no sucede de repente, tenemos que estar más que nunca alertas y darnos cuenta que es el tiempo de la guerra, estamos en una guerra espiritual que no tenemos lucha contra sangre y carne, son principados, son demonios que están todos los días casándonos, buscando qué cristiano ya no lee la Biblia, qué cristiano anda viendo a otras mujeres, qué revistas vemos, qué programas de televisión vemos, qué esposos le han quitado yo a su amor, su consideración, su caballerosidad a su esposa. Ellos tienen sensores completamente los demonios y nos monitorean las 24 horas, lo mismo que los ángeles de Dios. Esta es la razón por la cual este estudio, ¿verdad? Abandonando a Dios, tenemos que llegar a la conclusión de que es muy fácil abandonar a Dios y tal vez ahorita que me escuchan hay muchos de ustedes que se encuentran en una posición en la que tú no te imaginaste que ibas a llegar y tienes que recordar, como le dice en la iglesia Apocalipsis, capítulo 2 a la iglesia Éfeso, recuerda dónde caíste y haz las primeras obras porque has perdido tu primer amor. El último libro de la Biblia, Malaquías, en el capítulo 2, bueno, todo el capítulo de Malaquías comienza diciéndoles, yo los amé y ustedes me han dicho, ¿en qué nos has amado? Yo te he bendecido y han contestado, ¿en qué nos has bendecido? Y comenzamos a darnos cuenta que las bendiciones que Dios nos da, gracias a Dios por un buen carro que tengamos, una buena casa que tengamos, buena ropa que tengamos, comenzamos a creer que lo merecemos y comenzamos con la ingratitud y el Antiguo Testamento termina con los líderes ingratos principalmente donde llegaron a acostumbrarse a que las bendiciones de Dios pues eran, las merecían o pues por su ministerio, por los dones que Dios nos dio, yo tengo todo lo que tengo y poco a poco esta ingratitud comenzó a minar su vida espiritual y es lo que les Dios dice en Jeremías 2, versículo 13, dos males, pongamos atención, dos males ha hecho mi pueblo, Dios resume en dos pecados la razón por la cual alguien puede abandonar a Dios, número uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva y número dos, cavaron para sí cisternas o pozos que no retienen agua, así que todo comienza cuando le decimos a Dios hace dos o tres días Señor, no tengo necesidad de venir a la Biblia, tener mi devocional porque yo soy sabio suficientemente para saber cómo tratar mis negocios, mira tengo tres o cuatro días sin orar y creo que no fue necesario para mi vida, comenzamos a dejar de Dios y el peligro del segundo pecado es que cuando dejamos a Dios o la comunión con Dios o caminar con Dios todos los días, lo sustituimos con otra cosa, aquí en este caso dice el Espíritu Santo, Israel lo hizo tratando de hacer pozos donde no hay agua, hace cuenta que tienes un rancho y tienes un pozo que hay agua y dices a tu esposa, no ya no quiero ese pozo con el agua, voy a buscar a escarbar en otros lados para ver qué encuentro, qué tontería ¿no? entonces es lo que nos dice Dios, me estás abandonando y estás buscando creyendo que algo puede sustituirte, el amor de tu perro, tu deporte, tu novia, tus películas, tu trabajo, tus canciones, tu música, en fin pueden ser tantas las cosas que nos hacen que nos alejemos de Dios, cisternas vacías, fue lo que le dijo Cristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, la mujer samaritana tenía cinco matrimonios, bueno el último que tenía vivía en Amasiato, o sea era una mujer, la mujer samaritana que era muy religiosa, pero estaba buscando lo que solo Cristo nos da en los hombres, es el problema de las artistas de cine como la fallecida Elizabeth Taylor, la mujer más bonita que se consideró en el siglo XX, nueve matrimonios y cuando la entrevistaron en el séptimo, ella dijo, le preguntaron por qué estás divorciándote tantas veces, y lo que contestó ella fue, es que no he encontrado al hombre que me haga feliz, o sea, estaba buscando quién llenara ese vacío en los hombres, y pueden pasar con los hombres también, hombres que son mujeriegos y que están buscando que alguna mujer, no es que mi esposa no me llena, tal vez esa mujer que es más bonita, o esa que es más inteligente, puede llenar lo que solo Cristo nos puede llenar, entonces Cristo le dice a la mujer samaritana, des agua, vas a volver a tener sed, síguele con tus matrimonios, con el sexto, con el séptimo, con el octavo, y no vas a encontrar ni en ningún hombre, ni en ninguna mujer, ni en las riquezas, ni en tus negocios, ni en el deporte, ni en la política, ni en el éxito, ni en la fama, ni en la popularidad, lo que solo yo te puedo brindar, vengan a mí todos ustedes, los que están sedientos, y cuando tú recibas a mi espíritu, Juan 8, Cristo dijo, aguas de agua viva saltarán dentro de tu ser, entonces, este es el problema, que siempre existe, dejamos a Dios, y buscamos sustituirlo, creyendo engañosamente, porque el pecado engaña, que algo más puede llenar ese vacío, que solo Dios puede ocupar, otro peligro que puede existir, para comenzar a abandonar a Dios, es que este abandono puede iniciarse en tiempos de bendiciones, que ironía, en tiempos en los que Dios nos ha dado grandes bendiciones, como líderes espirituales, grandes bendiciones, grandes iglesias, etcétera, etcétera, y ahí puede venir realmente, o iniciarse, el abandono a Dios, vuelvo a repetir, sin que nos demos cuenta, veamos esto, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Dios le dice a Israel, guarda mis mandamientos, versículo 6, andando en sus caminos, y le dice, en el versículo 11, Deuteronomio 8, cuídate de no olvidarte de Jehová, para cumplir sus mandamientos, no suceda que comas, y te sacies, y edifiques buena casa, tengas buena iglesia, buen coche, tus hijos bien, la universidad, y tus ovejas crezcan, y se aumenten tus bienes, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra, que te hizo caminar, en un desierto espantoso, lleno de serpientes, que te sustentó con maná, versículo 17, y digas en tu corazón, aquí hay una bandera roja, cuidado, podemos decir, mi poder, y la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová, porque él es el que te da el poder, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto contigo, ahí está el peligro, verdad, un tiempo de grande bendición, Dios sabía, que al entrar a la tierra de Canán, su pueblo podía caer en esta trampa, que podemos caer todos nosotros, en el siglo 21, que nos comience a ir bien en la vida, y por la prosperidad, se nos olvida, sin que nos demos cuenta, comenzamos a abandonar nuestro tiempo de devocionales con la Biblia, nuestro tiempo de devocionales con mi esposa, leerles la Biblia a mis hijos, a mis empleados, ya no ir a la iglesia, ya no tomar estudios, ¿por qué? porque pues ahora estoy muy envuelto, tengo negocios, tengo muchas preocupaciones y ocupaciones, y comenzamos a creer que no necesitamos a Dios, y el ataque desde el principio de la creación, fue precisamente, ¿acaso Dios te ha dicho? le digo la serpiente a Eva, realmente tú crees que tú no puedes ser lo que Dios dice que tú eres, o que no puedes ser, sin que tú pruebes ese árbol del conocimiento del bien y del mal, siempre el ataque de Satanás vendrá para sacarnos, de despegarnos, de alejarnos de su palabra, aléjate la Biblia, y has comenzado a abandonar a Dios.